ganó el derby county lo hizo con gol de nataniel mendes line que le volvió a dar los tres puntos al derby county vuelve a la senda del gol y sobre todo importantísima victoria del derby county que está a un solo punto de ascender a la segunda división del fútbol inglés y es que 1 a 0 terminó ganando el derby county al cambridge united y pues por unos momentos estuvo ascendido ya que el bolton no estaba ganando pero finalizó el bolton también con victoria le ganó 2 a 0 al port valley sin duda alguna estos tres puntos para derby county son importantísimos porque sigue dependiendo de sí mismo y ni siquiera necesita una victoria simplemente con empatar ya serían equipo de segunda división es decir de champions y aquí está la tabla primero el post mode que incluso ya es campeón de la liguan 94 puntos segundo el derby con 89 tercero el bolton a tres puntos con 86 y el peter boruc con 83 pero ojo porque el peter boruc tiene un partido menos es decir ganando su partido menos llegaría también a 86 puntos que necesita el derby para ascender empatar ante el último rival de la temporada que es el carlisle united que incluso es el último lugar y ya pertenece a la cuarta categoría del fútbol inglés mientras tanto el bolton y el peter boruc se van a enfrentar si el peter boruc gana su partido atrasado los dos llegarán con 86 puntos así es que ambos tendrán la posibilidad aún de alcanzar al derby county pero enfrentándose entre sí pues será bastante complicado para los dos poder sumar de tres y si alguno lo hace entonces el derby county tendría que empatar o ganar su partido e incluso perdiendo podría ser equipo de segunda división porque el primer criterio de desempate es la diferencia de goles y actualmente el derby county tiene más 39 el bolton tiene más 35 están a cuatro goles y el peter boruc tiene más 30 está a nueve goles aunque sí con un partido menos de el derby county el segundo criterio de desempate sería la serie entre ambos es decir quién se sacó más puntos y el último criterio de desempate sería qué equipo anotó más goles yo creo que esto simplemente es información porque el derby county tiene todo para ascender tiene todo para subir a la championship y tendremos a nathaniel mendes line en la sexta mejor liga de europa según varios medios que se dedican pues a eso no a las estadísticas y pues la championship es mejor catalogada incluso que ligas como la eredivisie como la liga turca como la liga belga y sólo debajo de ligas importantes como la premier league obviamente la liga española la serie a entre otras a un punto para que el derby county sea equipo de championship y hoy nathaniel mendes line con este gol que seguramente se los puse acá en algún momento del vídeo le da los tres puntos importantísimos al derby county su noveno gol en la temporada siendo un extremo sin duda alguna es una muy buena cantidad de goles para nathaniel mendes line